Ah, chicos, ¿os gusta Marvel? Porque había un empleado en Blizzard al que le encantaba Marvel. Y si bien tengo un amigo que cree que veo todo Marvel, he dejado de ver Marvel cuando acabó Endgame, porque ya las historias dejaban de tener sentido para mí, pero para Steve Danuser, tío. Para Steve Danuser, Marvel tenía más sentido que nunca, con Eternals y con otras cosas que han ido sacando después de Endgame. Y Steve Danuser, por supuesto, es tachado como uno de los mayores responsables de la decadencia del lore de World of Warcraft. En particular, mucha gente lo hitea, quieras o no, con sus razones o sin ellas, de que Warcraft ya no se siente como tal. Y muchísima gente, desde luego, se sentía como que efectivamente WoW se convierte en una especie de Marvel. Con más razón o con menos razón, eso al final es para juicio de cada uno, y al final cada uno decide si este señor aportó algo bueno o algo negativo al juego. Sin embargo, el reinado de Danuser está terminando. Como hemos sacado noticiasgamer.com, Breitan ha sacado esta noticia. Alter Time, de hecho, durante la jornada de ayer, yo empecé un stream de 24 horas de lanzamiento de la fase 2 de S.O.D. Y nada más empiezo, Alter Time descubre esta noticia, la publica en su web. Veo que Breitan le dio crédito, pero no le puso el enlace, tío, lo corrijo yo. Nos gusta poner enlace a la fuente original de la noticia, ¿no? Ha descubierto Alter Time que en la página de LinkedIn del buen Steve Danuser se puede ver que ya no trabaja en Blizzard esencialmente. Hay que esperar a ver si hay comentarios al respecto en el futuro, hay que esperar si alguna continuación con todo esto, hay que esperar si ocurre lo que sea. Disculpad, antes que nada, si suena un poco menos coherente de lo habitual, aún menos coherente, porque acabo de terminar ese directo 24 horas y quería comentar esta noticia lo antes posible, pero estaba en un compromiso, yo había prometido una maratón, estaba súper dormido porque tengo insomnio esto de último mes, y sin embargo, completa las 24 horas estoy contento, hemos estado viciando con unos capullos a S.O.D., de hecho, de fondo aún tengo abierto S.O.D., los he estado mazmorreando a tope, así que disculpad si suena un poco raro, más como lo habitual. Pero esta noticia era importante comentar para mí porque yo en particular soy del bando, y no quiero forzar mi opinión sobre nadie, por supuesto, cada uno va a opinar lo que quiera, pero yo soy del bando de que Steve Danuser hizo más mal que bien a Lore de WoW. No me gusta tampoco cómo escribe Christy Golden por motivos personales, no me gusta su narrativa, no me gusta en qué partes de Lore se centra, pero Steve Danuser es el que presentó conceptos como el Shadowlands entero, el carcelero con su ajedrez 4D, y Sylvanas con su ajedrez 5D, las traiciones extrañas que había en Shadowlands, lo que muchos consideran un lore más insulso en Dragonflight, que era su no, con esa cinemática final que decepcionó a muchísima gente, esos son hijos directos de Danuser, no de Metzen, no de ningún otro escritor, ni siquiera de Christy Golden, que al final estaba, no quiero decir subyugada, pero era más empleada de Danuser, que era el jefazo de la dirección narrativa de toda la historia viva de World of Warcraft durante los últimos años, mientras Christy Golden era más la encargada de hacer la narrativa real de lo que Danuser ideaba. La gente no estaba en general muy contenta con la narrativa de Danuser, y cuando se anunció que Chris Metzen volvía a la empresa de Blizzard, por supuesto la gente en el público tomó esa noticia con los brazos abiertos, pero muchos se temían que eso no era más que un nombramiento honorífico para hacer un poco de marketing, simplemente decir, mira ahora Metzen, el padre de Warcraft, vuelve a trabajar con nosotros. Pero claro, ahí ocurrió toda la compra de Microsoft, tuvo 1800 despidos, se fue de hecho el director de Blizzard, Mikey Barra, han puesto a otra directora, supongo que habéis visto esa noticia, yo no la he cubierto porque no creo que tuviera mucha relevancia de momento, es una señora que trabajó en COD muchos años, puede que acarrea problemas, por problemas puede que no, no se sabe aún, así que tampoco quería remover ahí caca tío, porque sí, porque no hay mucha información. Pero ahora sabemos que, de hecho, según esta página de LinkedIn, LinkedIn, Danusser se fue más o menos a las épocas de BlizzCon, lo cual explicaría por qué Danusser en ningún momento salió en la BlizzCon, y por qué nunca más se ha vuelto a ver su cara, y nunca más ha habido un post con Danusser explicando más lore de War Within, de la siguiente expansión de retail, por supuesto, TWW. Están saliendo unas filtraciones interesantes estos días, no voy a comentarlas aquí porque no quiero spoiler a nadie, pero están saliendo filtraciones que francamente llaman la atención, y sabiendo que Danusser se fue, que se han despedido muchas personas, que mucha gente que trabajaba en QA o lo que sea, pero también desarrolladores de Blizzard ya no trabajan en World of Warcraft, ni trabajan en Blizzard en general, pero tenemos a Chris Metzen en algún puesto relativamente alto, y Chris Metzen en persona fue quien presentó las tres expansiones de WoW Retail, por supuesto con War Within, Midnight y Last Titan, esa gran trilogía, ¿no?, de narrativa de las próximas tres expansiones de WoW, 11.0, 12.0, 13.0. Ahora es bastante fácil asumir que, de hecho, Metzen ha vuelto a su papel de jefato de lore de todo World of Warcraft. Su hijo, al fin y al cabo, se salió de la empresa para montar su propio club de Warhammer, todo lo que tú quieras, y con el tiempo hizo su propio juego de rol, hizo Ouroboros, por supuesto, su propio mundo, su propio setting, tal y cual, no sé qué grado de éxito tuvo, porque no me interesaba mucho en el momento, pero estaba contento porque se le veía feliz al señor y parecía que estaba haciendo lo que quería. Pero ahora ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto a su mayor prodigio, probablemente a su mayor creación, que es Warcraft. Me gustaría que también volviera a Starcraft, pero eso ya se verá con el tiempo, no hay muchos rumores de que la BlizzCon de este año se podían presentar cositas nuevas de Starcraft. Pero Metzen se podría asegurar que ahora está trabajando activamente en Warcraft. Desde luego, él ha presentado las expansiones, él parecía tener mucho conocimiento de lo que se está cociendo detrás de las cámaras, lo que se está haciendo en cuanto a lore, que si se la TAF, que si no sé cuántos, que si no sé qué. Así que, sabiendo ahora que Steve Danduser, más o menos en esas épocas de BlizzCon, dejó de trabajar con Blizzard, salvo que salga un anuncio más grande que contradica todo esto, porque al fin y al cabo no deja de ser más que una filtración de LinkedIn, que es fiable, pero puede haber otra explicación que aún no hemos tenido simplemente. Parece que Metzen vino en efecto a sustituir a Danuser al señor Marvel y va a intentar reencauzar un poquito a Warcraft en más dirección a Warcraft. Si habéis visto mis vídeos de reacción a la BlizzCon, si habéis visto mis vídeos de análisis, de lore y análisis de por qué es una buena idea hacer una trilogía de Warcraft, sabéis que yo me tomé con mucha positividad y con mucho optimismo estos anuncios, sin saber aún nada de Danuser, por supuesto, porque esa noticia salió ayer, me lo tomé con mucho optimismo porque sentía que World Warcraft está yendo más en dirección de Warcraft que otra cosa random, que es lo que parecía los últimos 4, 5 o 6 años. Se sentía otra vez esa presencia de misterio, exploración, tierras ancestrales, temáticas que eran intrínsecas a lo que hacía de Warcraft, Warcraft. Y ahora tenemos una explicación un poco más tangible a por qué de nuevo Warcraft se siente Warcraft, porque han cambiado de director narrativo. Y si leéis un poquito esto, aquí hay una información interesante para empezar, parece que el buen señor trabajaba en jornada completa solo un año o dos meses, no sé cómo de fiable es eso, trabajaba en remoto, con lo cual probablemente estaba en su casa la mayor parte del tiempo escribiendo cosas, tío, y era por supuesto el guía de la historia viva de World Warcraft y la planificación, la ejecución de arcos que van a desarrollarse durante muchos lanzamientos, múltiples lanzamientos de producto, colaborar con el diseño, artes, sonidos y cinemáticas, pero eso era la evolución narrativa de World Warcraft y su mundo, culturas y personajes, mentorizar y liderar un equipo de diseñadores narrativos, dándoles poder para craftear, con artesanía, crear una narrativa y experiencias de jugabilidad interesantes, por supuesto era un partner con el desarrollo de franquicia e historia, publicación y otros grupos para asegurar que haya consistencia temática y cohesión entre la franquicia de Warcraft y por supuesto comunicar la visión de la historia al equipo de desarrollo. Eran puestos y cargos bastante importantes que ahora ya a priori parece que Danuser no ostenta. Que yo sepa, no hubo más desarrollo de esta noticia. De momento, Alterta envió esto, no sé si luego salió más noticias y no me he enterado simplemente porque insisto, he estado encerrado 24 horas haciendo el stream, súper dormido, así que si hay más desarrollo, voy a publicarlo la semana que viene, ahora estaré fuera el fin de semana, me he tomado unos días libres, aunque parezca mentira, he estado durante años aquí encerrado con las minas de palomitas, haciendo entretenimiento para vosotros y ahora tengo un poquito de vida de nuevo. Y estaré fuera el fin de, pero si veo que hay más noticias, si veo que hay más desarrollo, por supuesto no dudéis que en este canal y en noticiasguirme.com vamos a cubrir todo lo posible porque nos interesa muchísimo. Este producto, por supuesto, ha moldeado infinitas vidas, ha ayudado a mucha gente a superar depresiones, ha ayudado a mucha gente a conocer otra gente y simplemente nos ha acompañado durante ya a estas alturas, literalmente décadas. Así que vamos a cubrir esto con mucho ahínco y con mucho cariño. Es una temática que interesa prácticamente, bueno, prácticamente no a 99% del equipo que tenemos atrás cubriendo este tipo de noticias y en particular me interesa a mí. Así que estad por seguro, tomad por seguro, tened por seguro que vamos a cubrir esto con tanta vehemencia como sea posible, tío. De momento, la noticia para muchos será alegre y para mí, desde luego, lo es. Aquellos que seáis fans de The Mooser sí que me da pena porque seguramente tendrá gente que lo defenderá, seguramente tendrá gente que le gustaba su estilo de narrativa, le gustaba su estilo de escribiduría, como suelo decir yo. Pues siempre da pena ver cómo se marcha alguien que a la gente le gustaba, pero no sé por qué me da la impresión de que la mayoría no estabais muy de acuerdo con las decisiones de The Mooser. He visto gente defendiendo Shadowlands, he visto gente, sobre todo, defendiendo Dragonflight, pero normalmente no lo defendían por la historia, sino por gameplay, por equilibrio de clases o por cualquier otra cosa que no estaba en manos de The Mooser. No he visto mucha gente haciendo apología al lore en particular de Shadowlands y ni siquiera mucho de Dragonflight, que es estrictamente mejor que Shadowlands, pero sigue sin sentirse tan Warcraft y sigue sin parecer tener tanto peso y tanta relevancia a gran escala de las cosas del universo de Azeroth y otros planetas y otros planos como lo tenía por ejemplo Legion, incluso Pandaria o por dios Draenor, Urazo de Lich King y demás expansiones que hemos tenido antes. Así que de momento brindemos, yo tengo aquí mi monster para subir 24 horas, es invisible, mi monster efectivamente es un monster nuevo que han sacado, brindemos por el regreso de un nuevo equipo narrativo que sea un poquito más competente, objetiva y subjetivamente, subjetivamente no va a contentar a otro mundo, pero objetivamente al menos que tengan cariño por esta franquicia, que tengan conocimiento profundo y que sepan qué hacía de Warcraft, Warcraft. Esas historias de misterios, esas historias de héroes, de villanos, de exploración, de batallas, de pura emoción, tío, de aventuras, porque eso es lo que ansiamos creo todos independientemente si os gustaron más o menos los últimos años de World of Warcraft. Así que ansiemos que todo mejore y se encauce en algo más interesante para todos y cada uno de nosotros. De momento me voy retirando que ya suficiente coñazo os he dado creo. Nos veremos el lunes tanto en Twitch como en más contenido aquí en YouTube. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis encima la pantalla la gente guapetona que nos apoya mes a mes. Podéis darle a ese botón de unirse, podéis ir a Patreon en Patreon. Vamos a suertear un juego a vuestra elección, cualquiera juego, cada mes. Así que si queréis apoyar al canal para que sigamos subsistiendo se agradece muchísimo. Se vienen muchos gastos porque se vienen reformas, se viene actualización de equipos, se viene actualización de platos. Así que se agradece mucho si se apoyáis, saldréis en pantalla, por supuesto participaréis en esos roteos y demás, 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 demás. Muchas gracias a Instant Gaming. Podéis comprar juegos más baratos que está en la descripción. Apoyar el canal con cada compra y arriba a la derecha será un vídeo que a lo mejor os puede interesar o no porque no tengo ni puta idea de lo que va a salir.